Jubilados, clasistas, piden audiencia con Gladys Moisés. Hoy, miércoles 5 de abril, dicen que un grupo de jubilados hicieron llegar, vamos a corroborarlo ahora, un pedido de audiencia con la titular del PAMI en Salta, la señora, la doctora Gladys Moisés. Al respecto, Gloria Ortiz expresó, a partir de varias visitas que hemos realizado al PAMI, pudimos constatar que son demasiado los problemas que tenemos los afiliados con la obra social. Precisamente de este tema... Así es, a la fuente nos remitimos. Estamos en contacto telefónico con la doctora Gladys Moisés, Gladys Pichona. Moisés, Gladys, muy buenas tardes. ¿Cómo le va aquí a Alejandro Parada, José Aguilera, Pablo Marte Arena, Macarena Alias, si la saludan? Hola, Macarena y a todo el equipo. Pablo, Fernando, ¿también está o no? No, 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 Alejandro y José, son las nuevas incorporaciones. Alejandro y José, buenas tardes a todos. Bien, muy bien, Gladys. Y bueno, comunicándonos con usted por este informe que nos llegó hoy, ¿no? De jubilados, clasistas que están pidiendo o reclamando al PAMI porque dicen que tienen problemas como afiliados, con deficiencias en lo que es la obra social. Y dijeron que le iban a hacer llegar a usted un pedido de audiencia hoy a horas del mediodía. ¿Qué sucedió, Gladys? Bueno, yo la verdad que gracias, digamos, a personas de buena voluntad siempre tengo la posibilidad, bueno, no siempre, algunas veces en este caso, de conocer de que se iba a presentar este pedido en forma inmediata de instrucciones para que, si se lo presentaba, le den una audiencia para el día viernes, cosa de que tengan la posibilidad de hablar y exponer su situación lo más inmediatamente posible. Ahora, como es genérico, no sabemos si hay muchos problemas, muchos inconvenientes, la verdad que desconocemos cuáles serían y en el caso que vayan vamos a pedirle de que nos den los casos puntuales con nombre de los afiliados, el número de afiliados para poder corroborar si los inconvenientes son reales o no, o también si hay a veces situaciones que están pendientes de alguna autorización de nivel central, veremos de qué se trata cada uno de los casos para poder darle solución. Seguro. Pichona, ¿cómo te va? Sí, ¿cómo andás, Pablo? Pero bien, gusto de escucharte y tenerte nuevamente en el programa. Vos sabés que esta mañana leímos con Macarena el comunicado, muy atenta y muy alerta a Maca con esta información, pero al final del comunicado me encuentro con una palabrita que nos encontramos siempre, que es el Partido Obrero. Sí, y convocando al paro también. Sí, más la veo yo como una intromisión del Partido Obrero, de una izquierda protestona como siempre, que un reclamo... Un reclamo puntual. Un reclamo puntual, digamos, o sea, sabemos cómo labura el PAMI, cómo trabajas vos, cómo estaba el PAMI, cómo está ahora, y esto está claro, no lo digo porque estoy hablando con vos, lo digo permanentemente. Entonces, me parece que mezclar lo institucional con lo político en un año electoral no tiene mucho sentido, ¿no? Por ahí obviamente sí se lo va a escuchar a la gente, pero... Claro, o sea, no es feliz, o sea, no es feliz tampoco usar una cosa para publicitar otra. La vez anterior que ellos hicieron una... se autoconvocaron cerca al PAMI, yo sin audiencia previa los recibí. Y tomamos, o sea, muchas de las situaciones que nos decía, y en esa vez, en ese caso puntual, había uno de los manifestantes que su padre necesitaba una silla de ruedas. Nosotros a la misma tarde se la llevamos personalmente, porque justo entró una silla de ruedas y se la llevamos, o sea, y también dejamos los teléfonos a disposición para que ellos hagan los pedidos y nos hagan llevar cualquier inconveniente que tengan y que nosotros nos íbamos a poner a trabajar de inmediato. Pero hasta el día de hoy no hemos tenido ningún reclamo puntual, ¿no?, al respecto. O sea, lo que me estás diciendo es un poco lo que queríamos explicarle a los oyentes. Hacer una movilización de gente, de adultos mayores, en este caso muchos enfermos o con complicaciones para circular solo, y después es solamente un reclamo de una silla de ruedas. No demerezco el reclamo, me parece totalmente ilícito el reclamo de una silla de ruedas. Por ahí es más fácil ir. La gente, en medio de la doctora, tenemos este atraso con una silla de ruedas y solucionamos el tema. Sí, que lo recibimos permanentemente, ellos mismos pueden. Nosotros le habíamos dado, como nuestros afiliados son grandes, que nos solidaricemos con ellos, le ayudemos, y que nos traigan los reclamos al PAMI, algunos de ellos nosotros inmediatamente nos poníamos a trabajar. Incluso le dimos esa posibilidad de utilizar esa metodología para que no tengan que estar los afiliados movilizándose cuando les cuesta tanto en tiempo como en modo y como en dinero. Sí, de todas maneras, nosotros seguro que vamos a estar cubriendo ese día cuando vaya el reclamo. Bueno... Y la última pregunta de este tema, por mi lado. Quiero pensar que el Partido Obrero no va a entrar a la reunión. O sea, normalmente... Porque esto es cuestión de PAMI. Nosotros... No, si es el Partido Obrero, nosotros vamos a recibir a nuestros afiliados para que nos cuenten y tomarles todos los reclamos que tengan para ponerlos bajo estudio, bajo consideración y bajo solución. ¿Sabes quién te manda un saludo muy grande que estuve comunicado telefónicamente el fin de semana? Ah. ¿Te acordás de ese paciente que vivía en... Cafayate? Sí, que tenía que viajar a... Que tenía que viajar hasta... A Pinamar. A Pinamar. Bueno, estuve hablando con el hijo, te mando un saludo enorme, siempre se acuerda de vos, que hiciste una gestión de un traslado, un paciente, 2.000 kilómetros, en menos de 48 horas. Mira vos, todavía se sigue... Te fui de revitarte, qué bueno, eso es bueno, digamos que la gente... El otro día también salió una noticia que no la mandamos nosotros, me la mandaron desde Buenos Aires, donde un afiliado agradecía al PAMI, que su madre de 83 años, gracias a la exigencia del PAMI, ha sido operada y dice que van por muchos años más. Las cosas se confortan y mucho, porque para eso estamos, o sea, para poder dar solución a los afiliados. Ojalá que tengamos, Pichona, muchos años en el PAMI, porque esto... Dentro de 5 me va a tocar a mí, Pichona, así que imagínate. Sí, gracias. Bueno, digamos, el PAMI es una realidad de muchos, pero el futuro de todos, así que todos lo tenemos que cuidar para todos los salteños. Y le cuento algo, Gladys, Pichona querida. O sea, no solamente van contra el PAMI, este grupo del Partido Obrero, sino que también se adhieren a la marcha contra lo que son las jubilaciones de ANSES. Así que estarían apuntando directamente contra usted en lo que es PAMI y contra lo que es el licenciado Federico Núñez Burgos en ANSES. O sea, van con todos, ¿no? O contra todos, como lo querramos ver. Sí, por eso es importante que nos hagan llegar cuáles son los problemas puntuales, porque así en lo genérico uno no puede saber. Hay muchos problemas, muchos inconvenientes. Estamos en el PAMI, o sea, yo estoy en el PAMI todos los días abajo. O sea, no he decepcionado inconvenientes, digamos, masivos de ellos, ¿no? Y aparte con semejante comunicado, prensa deben ser cerca de 30.000 problemas que te van a llegar. Gracias. Me imagino. Qué irónico. Pero bueno, te paso por otro lado. ¿Vos te quedaba algo más de este tema? No, no. Bien. El PAMI está con, no es PAMI problema, sino bioquímicos y demás, que se ha detectado una estafa millonaria en cuanto a facturación de órdenes y prestaciones que superan los 3 millones de mangos. ¿Cómo está avanzado el tema de esa justicia? Bueno, va avanzando y bien. Hoy día hemos recibido a un fiscal de la Nación que ha sido convocado por el fiscal federal de Salta. Y el PAMI tiene un convenio con la Unión de Fiscales de la Nación. El fiscal vino, están conectando pruebas para llevarse a Buenos Aires. Conversó con nosotros, con el equipo jurídico. Y bueno, nosotros les comentamos todas las cosas que estamos haciendo, que la investigación sigue en la justicia. Y nosotros tenemos abierto un sumario administrativo que también estamos tratando de hacerlo, digamos, con la celeridad del caso. Y que, bueno, nos ponemos a disposición para todo lo que necesite la justicia. Me imagino que sí. Inclusive estaba uno de los partes que me llegó, decía que uno de los profesionales, que creo que es donde se detecta este movimiento, había hecho una facturación de una prestación bioquímica en el mes de enero. Y el paciente había fallecido en diciembre, una cuestión así. Porque la prestación realmente había ocurrido en diciembre, ¿es verdad? ¿Eso o es solamente movimiento de los abogados? Todo, digamos, para que la justicia lo determine. En el caso de las personas fallecidas, en este caso, de la prueba que se había colectado, era un solo caso. Un solo caso. Así que por eso, digamos, la justicia es el ámbito donde se tienen que, digamos, investigar estas cuestiones. Y de la justicia va a salir si es así o no. Bien. Y hoy me hicieron una pregunta la gente que maneja diabetes de la Fundación, este... ¿Cómo es, Maca? Fundación Juntos a la Par, Diabetes 1 Salta. Bien. Rosana del Frey me preguntó, con el tema de PAMI, ¿qué había de cierto en que los pacientes diabéticos PAMI van directamente a la farmacia sudamericana y retiran medicamentos sin cargo, sin previo, digamos, sin pasar por PAMI? ¿Puedes aclarar un poco el tema? Sí. Porque están escuchando ellos y a nosotros nos interesa que se aclare cómo es el retiro de lo que es la medicación para diabéticos. O sea, digamos, se están optimizando todos los procesos para que los afiliados no tengan que, digamos, padecer la burocracia y llegar a su remedio con días y a veces meses de demora. Ahora, digamos, se ha modificado el tema de las recetas electrónicas. Entonces, el profesional le hace la receta y el afiliado directamente va a la farmacia y retira su medicación nacida. ¿Es solamente la sudamericana o en las farmacias que tienen convenios con...? No, en cualquier farmacia, ¿no? En cualquier farmacia. No es por la farmacia, sino es un procedimiento del PAMI para cualquier farmacia. Ah, o sea, para dejar el claro. El médico... ¿Va a la receta electrónica? Incluso ahora, digamos, ya empezamos con la campaña. Hasta el 31 de mayo tienen que inscribirse, o sea, reempadronarse. Y directamente cuando se aseguran en el padrón van a su médico de cabecera. El médico de cabecera al deseceta a la medicación. Y con eso van directamente a las farmacias de tiras. Porque la receta es electrónica, o sea, sale desde el consultorio del médico directamente al PAMI donde queda habilitado... A la farmacia, directamente a la farmacia. No pasan por el PAMI. ¿La farmacia la elige el afiliado o ya es...? La farmacia la elige el afiliado. Ah, perfecto. Y con eso ya quedan directamente... evitan todo el trámite de la autorización y toda la cuestión. Exactamente. ¿Es solamente para los diabéticos? Se están haciendo en distintos casos, en los oncológicos también, se van, digamos, se están cambiando los procesos. Para que el afiliado tenga su medicación y se va, digamos, para las medicaciones con esta nueva receta electrónica. El afiliado va al médico y directamente a la farmacia. Bien. Ahora, eso en los casos, digamos, por ejemplo, en la medicación que tiene la cobertura del 100% o bien también en las del 50% del 80%. Ahora, en caso de que el afiliado necesite acceder al subsidio del 100%, ahí tiene que venir por el PAMI. Ah, está correcto. Porque ahí hacemos un expediente, pero en esos casos... Que es el conseguro. ...juntuales de los afiliados que necesiten el subsidio. Correcto. ¿Cómo está el tema de los afiliados que fueron recuperando su 100% en medicación, que algunos lo habían perdido por una cuestión de acomodar el PAMI en su momento? Bueno, la verdad que cada mes nos vamos mejorando un poquito porque el primer mes había muchas personas y vamos, digamos, trabajando bien. Y eso también es estrictamente necesario para ejercer un control. Estamos armando los expedientes, haciendo las visitas del caso, estamos aplicando las excepciones que trae la norma y diciéndole a todos nuestros afiliados que el que necesite el subsidio lo va a tener. Porque vemos caso por caso. Y cada vez estamos mejorando. Por supuesto que hay algunas demoras y hay trámites que son odiosos. Uno lo entiende. O sea, toda esa parte que a uno no le parece simpático, pero son estrictamente necesarios para ejercer un control. Y justamente también para que las personas que necesiten tengan el subsidio. Perfecto. Y por último, los planes de vacunación para invierno, vacunas, antigripales y demás, ¿cómo estamos trabajando? Ya estamos en el umbral de la campaña, ya hemos mandado todos desde Salta. Pensamos que en dos o tres semanas ya estaríamos con el tema, quizás menos, ya con el tema de la vacunación. Y que estamos diagramando para hacer la vacunación tanto en la capital como en el interior de la provincia. Tengo una consulta sobre ese tema, como para ir cerrando esta nota que está linda como siempre. Me quedaría hablando todo el tiempo. Sí, también tengo una consulta sobre el mismo tema. Capaz que es la misma, a ver. A ver, yo le pregunto a la mía. Usted pregunte. Bien. A ver si era la misma que tengo yo. Ella me copia todo, pichona. Sí, es que yo necesito un referente a seguir. Otros años, nosotros, digo las organizaciones sociales, varias, nos presentamos y nos entregaban vacunas antigripales. Y nosotros, como modo de colaboración, en su momento aportaban la provincia, los enfermeros y las organizaciones sociales. Entonces, le ayudamos al PAMI o a aquellos que no tienen recursos y vacunamos gratuitamente contra la gripe. ¿Tenés pensado o creés que podría ser factible de vuelta este año que sucede lo mismo después de tanto tiempo? Sí, digamos, lo podríamos ver. Nosotros, por ejemplo, la provincia nos colabora con las vacunas y muchas veces nos ha dado partidas de vacunas hasta que llegan las nuestras. Correcto. Hacemos en los centros jubilados, tratamos de llegar a la mayor cantidad de afiliados. Incluso el año pasado prácticamente se duplicó el número de vacunados, de los estudios afiliados. Por supuesto que podemos trabajar conjuntamente, trabajo en equipo y digamos que ustedes puedan llegar quizá a afiliados que nosotros no podemos, pero con el mayor de los gustos sería cuestión de que nos pongamos de acuerdo y trabajemos conjuntamente. Nosotros, por ejemplo, el último año que vacunamos, no tengo un número exacto, fue el anteúltimo año 450 vacunas y el último año casi casi llegamos a mil aplicaciones. Bueno, bueno, sería cuestión que nos sentemos a conversar y a diagramar. Seguro, seguro. Gladys, por último de mi parte, con respecto a los afiliados del PAMI y las vacunas antigripales, ¿tienen que tener la receta médica o directamente ya se presentan en farmacia y es todo lo que deberán hacer o cuáles son los pasos a seguir para poder adquirir la vacuna antigripal y luego colocársela si lo quieren hacer de manera independiente sin ir a una salita o a un centro de salud? No, ellos pueden retirarla de las farmacias, también pueden ir a los centros de vacunación, que antes se hacía en el PAMI, ahora no lo hacemos porque no tenemos lugares adecuados, pero sí tenemos en los centros de jubilados directamente y tienen que consultar al médico para ver si les prescribe que se pongan, pero no tienen que traernos a nosotros la prescripción. Perfecto. Pueden ir ellos y retirar de las farmacias, de las farmacias que ellos quieran, la vacuna. Gladys Moisés, querida, muchísimas gracias por esta comunicación, siempre grata, siempre grata, aunque empezamos a veces con malas noticias, pero terminamos dando vuelta a la charla y terminamos también de esta manera informando a todas aquellas personas que siempre alguna duda tienen y por algún inconveniente, quizás no saben entrar a internet, no pueden entrar, no se acercan al PAMI, pero la pueden escuchar a usted a través de la radio y de esa manera evacuar dudas, consultas que tengan con respecto a todos los temas que acabamos de hablar. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes que hacen este servicio tan importante a la comunidad, que como bien lo decís Macarena, a veces no tienen acceso a otros medios de información, así que lo que ustedes hacen es de una importancia excepcional y les estoy muy agradecida. Gracias, doctora, querida, un abrazo enorme. Cariño, un gusto. Muy bien, escuchamos a Gladys Pichona Moisés, directora del PAMI en Sal.